¿Qué debería ocurrir hoy día, Carlos, y qué podría ocurrir? Es decir, ¿cuál es la distancia entre los buenos deseos y lo que podría suceder hoy día en la Junta de Fiscales Supremos? Mira, los buenos deseos son que efectivamente la fiscal Soray Dávanos sea elegida como fiscal de la Nación y deje la situación de fiscal de la Nación Interina y asuma ya la conducción del Ministerio Público en términos más formales e institucionales por los siguientes tres años. Eso es lo que creo que debería ocurrir, y ese es un poco el deseo de seguramente mío y tuyo también. Lo que podría ocurrir es que cualquiera de los fiscales que integra esta Junta, incluyendo el propio Pedro Chávarri, podría ser elegido. Finalmente, la Junta de Fiscales, luego de la renuncia de Pedro Chávarri hace semanas atrás, no ha cambiado su composición, incluyendo el hecho de que Pedro Chávarri sigue integrando la propia Junta de Fiscales. Ahora, Carlos, tú has dicho, tú has leído, o tal vez he leído mal, o me he equivocado si es así, corrígeme, pero ¿tú eres el que ha dicho que Pedro Chávarri debería inhibirse de votar el día de hoy? No, quien planteó eso coincido, en realidad, con esa propuesta, es Gerardo Távara. Gerardo Távara. Porque, en realidad, digamos, más allá de que no haya una decisión judicial o una decisión a nivel del Congreso de la República, el hecho concreto es que Pedro Chávarri está involucrado y comprometido directamente en hechos no solamente graves y regulares, sino en hechos abiertamente ilícitos. Pero, a pesar de eso, y creo que gracias al Congreso de la República, Pedro Chávarri sigue sentado en la Fiscalía Suprema y, por lo tanto, puede ejercer su derecho a votar el día de hoy. Y la propuesta que hace Távara, con la que coincido, te vuelvo a repetir, me parece que es que esa circunstancia, siendo él un alto funcionario, pero, pensando sobre que ha imputaciones, entiendo que formales, sobre la Comisión de Hechos Delictivos, me parece que correspondería, tratándose de la institución que se trata, que es del Ministerio Público, justamente la institución encargada de la persecución de los hechos delictivos, que Chávarri tendría que inhibirse para garantizar un proceso, desde mi punto de vista, un poco más limpio y transparente, para evitar cualquier tipo de cuestionamiento hacia el futuro inmediato. Bien, Carlos, buenos días, habla Giovanna Díaz. Tú mismo lo has dicho, la Junta de Fiscales continúa con la misma composición. Bueno, entonces, hablamos de lo que debería pasar, ¿no?, que debería de seguir la fiscal en el cargo, o ya entrar a un cargo por tres años, pero, según esta composición de la Junta de Fiscales, ¿podría pasar esto en realidad? Mira, en realidad, el día de hoy, dada la composición de la Junta de Fiscales, que tiene, a veces, integrando ahora a la señora Soray Dávalos, al señor Pedro Chávarri, Tomás Aladino Gálvez, el señor Rodríguez Montesa y Pablo Sánchez, en realidad cualquiera de ellos podría ser elegido. Y creo que, como lo hemos visto en los últimos meses, la composición y, digamos, la correlación de fuerzas al interior de esas juntas fiscales, es que hay tres fiscales que están, de una u otra manera, comprometidos con el caso de los joyos blancos, me refiero a Chávarri, a Montesa y a Aladino Gálvez, y hay otros dos fiscales que no lo están, que son Pablo Sánchez y Soray Dávalos. Por lo tanto, esa composición o esa correlación de fuerzas podría, efectivamente, dar como resultado, en una elección como la del día de hoy, que alguien del grupo de los comprometidos con el tema de los joyos blancos, podría, eventualmente, ser elegido como fiscal de la Nación. Como Aladino Gálvez. Sí, claro, pero el problema es que había, de alguna manera, una especie de acuerdo, de consenso, con respecto a que la sucesión iba a ser. Pablo Sánchez, terminaba el mandato de Pablo Sánchez, entraba Pedro Gonzalo Chávarri, terminaba Chávarri y entraba Soray Dávalos. Ese era un acuerdo preexistente, es decir, si se sostiene ese acuerdo, lo lógico es, es decir, no es solo por las circunstancias, sino por un compromiso previo y adquirido por esos mismos fiscales supremos. Sí, 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 es lo que se supo y es lo que me parece que el propio Chávarri se encargó de difundir públicamente cuando se cuestionó la elección de su persona como fiscal de la Nación. Creo que, en realidad, las circunstancias que vive en este momento el Ministerio Público y, sobre todo, la Junta de Fiscales, en realidad son circunstancias excepcionales. En realidad, Nicolás, ni siquiera en el momento en el que el señor Carlos Ramos fue elegido como fiscal de la Nación, y tras eso vino un cuestionamiento que terminó con su dimisión, ni siquiera esa es la envergadura de la crisis que está viviendo en este momento la Fiscalía Suprema. Me parece que es una circunstancia particularmente grave y, bueno, ojalá que ese acuerdo dé la posibilidad de que el día de hoy Ábalos sea elegida ya por un plazo de tres años y el Ministerio Público y, sobre todo, la Fiscalía de la Nación asuma a veces una estabilidad institucional que haga superar los momentos difíciles que ha vivido, pero que, sobre todo, garantice que el cumplimiento de la misión fundamental del Ministerio Público en los graves casos de corrupción de funcionarios se materialice y que no esté en la discusión de manera permanente. Y no se detén. Muchas gracias a Carlos Rivera, abogado del IDL, por atender nuestro llamado. Muy buenos días, Carlos. Muy gentil. Hasta pronto, Nicolás.